... Pues no, en esta ocasión no es porque sea mi hijo, pero es que es guapo, canta bien... ...y es como un hijo de este programa. Qué bonito cantas, qué ilusión me hace además que esté el estudio hoy tan lleno... ...y también pues en producción que esté rebosando porque es lo que merece que pase. ¿Cuándo y dónde, Jessica? Bueno, pues será el próximo 17 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid... ...que es la novedad, la buena noticia de Juan Dorá. Recordamos, cantante madrileño al que, bueno pues como has comentado, quieres mucho... ...ya es un amigo de este programa. A los 19 años publicó su primer álbum, Vive, un disco con tintes de jazz, también de pop... ...que le sirvió para introducirse en el mundo discográfico. Pasó por este programa el pasado mes de julio para presentar Fábula, un tema homenaje a las personas con Alzheimer. Entonces nos prometió que volvería y ahí está, cargado de buenas noticias. La primera es esa, hemos cambiado de escenario y al final a lo grande, en el Teatro Bellas Artes. Caray, sí, porque ibas a actuar en otra sala, actúas allá donde te llamen... ...pero cómo ha sido ir al Bellas Artes, buenos días. Pues es un sueño, porque yo la verdad que creo que el tipo de música que hago se presta a eso. Yo siempre me he visto encima de un teatro y mi presentación quería que fuese así. Y surgió esta pequeña oportunidad que yo no creía que iba a ocurrir, porque ahora mismo están haciendo el hijo de la novia, este hijo de Juan Jartero. Estuvo Álvaro de Luna, donde estás sentado ahora mismo tú, ayer estuvo Álvaro de Luna, que si en el programa me apetece a todos los invitados que están, debo confesar que ayer me dio mucha pereza cambiar de sección porque nos hubiéramos pasado hablando con él tres horas por la función, por el hijo de la novia y por Álvaro de Luna, cómo habla con esa sabiduría y con ese cariño. Pues te voy a decir más, me sorprendió que ayer fui a ver al teatro y llegó dos horas antes de que empezara la función y se sentó encima del teatro. Pero mira, se me ponen los pelos de punta porque pensé, ese es el tipo de artista que a mí me gusta, el que de verdad lo es, el que de verdad ama su profesión. Y estaba ahí, se sentó en el set que estaba y se puso como a repasar, supongo, su parte, muchísimo antes de que llegase, vamos, ni el de la taquilla. Ni la punta horno. Sí. Así que en el Bellas Artes, contento, emocionado. Estoy atacado. Tengo 23 años, pero me están volviendo a salir granos porque no he volvido ni a dormir del estrés. A mí me pasa lo mismo con el acné juvenil. Desde los 15 no me salían. Desde los 15 no me salían granos y me están volviendo a salir del estrés que tengo. Es tremendo, pero es una ilusión increíble porque además va a haber invitados alucinantes ese día. Desde Efecto Pasillo, Funambulista, María Villalón, Lucía Gil, va a haber gente muy importante cantando conmigo esa noche y va a ser increíble. Pues que sepas que Funambulista estará justo ese día, que si no me equivoco el 17 es el viernes que viene. Sí. Estarán aquí por la mañana y luego por la tarde en tu concierto. Sí, presenta disco. Es increíble, Diego. Grupazo. Y quien está ya en el estudio, que luego vamos a charlar con ella, es María Casal. Buenos días, María, y bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí con la embobada, escuchándolo. Actriz, escritora, no paras. Vamos a hablar de teatro y de todo lo que tú quieras. Ya verás qué voz tan bonita. Y viene muy bien, acompañada por Carlos Batres González. Buenos días, Carlos, y bienvenido. Buenos días, María José. Buenos días a todos. Y también vamos a hablar luego de moda después de la una con Pilar Sainz, pero pensamos que no solamente moda, sino los zapatos. Hay unas historias de unas empresas españolas que además hay que ver qué buen calzado, tenemos que presumir de ello. Bravo, Jaba, lo es. Ana, también buenos días, Ana. Buenos días, muchas gracias por esa presentación. La verdad es que el calzado español está ahí a tope. Hay que defenderlo, sobre todo una empresa como la nuestra que llevamos más de 70 años. ¿Cuántos? 72. Amo tomó mi abuelo en 1942. Qué barbaridad. Pero luego sí que te cuento todos los detalles. Por supuesto que sí. Es la primera vez que vienes a nuestro programa. Sí. Pero eres lista, porque estás sentada al lado del guapo. Ya te digo, estoy encantada. De repente he llegado aquí, me han colocado en este sitio privilegiado. El chaval está de escándalo. Aunque tenga 23 añitos, está fantástico. Y luego la prueba que ha hecho hace un momento, oye, es una delicia escucharle. Y tu hermana... Ven a verme al teatro. Bueno, quién sabe cuándo era exactamente. Repetir fechas que me he quedado ahí con... 17 de octubre en el Teatro Bellasar. El viernes que viene. El viernes que viene. Juan, comenzamos con un tema. Venga, genial. ¿Cuál? Hacemos fábula, que es el homenaje a todas las personas que padecen Alzheimer. El viernes que viene. En el corazón irá creciendo. Mañana volveré por ti. De nuevo el mundo pasará deshora. De nada hoy volverá el amor a nuestro lado. Seremos fábula, seremos fábula, seremos dos desordenados, un laberinto a descifrar. Seremos dos que no han logrado, seremos fábula, un libro abierto que han dejado. Para que escribas el final, como aquel gato en el pecado. Seremos fábula, seremos fábula. Seremos fábula, seremos fábula, seremos fábula. de este país. Para mí, el mejor ha escrito canciones para Malú, para gente muy importante. Lo que pasa es que muchas veces los grandes currantes, que digo yo, como hablamos antes de Antonio, pues a veces no tienen esa repercusión, pero para mí tienen más luz que la mayoría de gente que veo. Así que, funambulista, es genial. Uno de los culpables de esta canción. Bueno, hay que decir que vienes cargado de noticias y yo te quiero preguntar, porque claro, he visto en Twitter que esta mañana bien temprano anunciabas esta tarde tengo una noticia y no te creerás que te vas a ir de aquí sin darla, ¿no? No, os la he adelantado así por lo bajo. Uno de los mayores grupos de mayor repercusión nacional, que es Efecto Pasillo, también estarán esa noche conmigo cantando. Su gran éxito, que bueno, ya diciendo eso, yo creo que mucha de la gente que les escucha sabrán qué canción es. Es una de las canciones que más alto les ha llevado y bueno, otro gran invitado para ese día. ¿Y qué va a haber en ese concierto? Porque la idea era presentar el nuevo disco. No sé si te ha dado tiempo porque no has parado. La idea es esa, la presentación del disco y rodearme de gente que realmente yo admiro. Gente que, como digo, que de verdad tienen luz encima de un escenario que transmiten. Porque después de todo lo que hacemos nosotros es transmitir emociones y si no hacemos bien nuestro trabajo, pues no tiene mucho sentido. Y esa gente lo hace, así que 17 de octubre a las 11 después de cenar, tienen tiempo de cenar, de tomárselo una copa en el teatro y disfrutar de un concierto con toda la banda y con grandes invitados. María, seguro que tienes una pregunta para Juan Dora. Pues la verdad es que me he quedado bastante sin palabras porque uno no está acostumbrado a que la gente cante en directo con una guitarra sin nada. Lo que se dice apelo, de verdad. Y yo creo que eso es fundamental porque no hay nada más maravilloso que las cosas en vivo. La música en vivo, los cantantes, los actores. Yo creo que esa sensación que puede tener el espectador no se compara con nada, ni con ninguna película ni ninguna grabación. Es una energía especial, ¿no? Y aquí tan en pequeño, además, ¿no? Que es como casi, es un primer plano lo que estamos viendo. La magia del teatro también es muy similar a ello. Yo creo que es un poco, yo también he hecho algo de interpretación. Que ahora, lo tengo que decir, cuando te he visto entrar en el estudio, me ha impresionado mucho. Y de hecho, yo soy bastante tímido. Pero, por supuesto, te conozco y he visto muchísimas cosas tuyas y de verdad que es un placer estar sentado en esta mesa contigo. Muchas gracias. Cuando se lo cuente a mi madre, que ha seguido alguna serie y trabajos tuyos, le va a encantar. Nada, aquí tienes ya a tu madre y a tu tía. Vamos, pero vamos. A ver, a ver, pero tu madre no está oyendo la entrevista ahora mismo. Sí, sí, mi padre. Mi padre también seguramente me ha dicho a ver si le podía pillar que iba al médico y seguramente la estará escuchando también. Pues sabes que a tu padre le quiero mucho. Ya lo sé. Lo tirón de orejas, que no sé qué pretexto tiene para no estar hoy aquí. Pero bueno, se van los oyentes hacia Zaragoza. María Luisa, Arturo, todo el cariño para esa tierra donde sabemos que tenemos tanta audiencia. Carlos Batres, una pregunta para nuestro jovencísimo cantante. Tiene 23 años, recuerdo. Eso es fantástico. Yo también los tuve alguna vez. Más que una pregunta, una afirmación, Juan. Y es que cuando mi madre falleció de Alzheimer y cuando te he oído interpretar este tema, la verdad es que has conseguido que me llegase muy dentro y es muy bonito. Muchas gracias. Porque esta canción, aunque es una historia de amor, yo te recomiendo que veas el vídeo porque la intención fue esa. Mira, hablamos de amor. La gente que escribimos canciones... El amor puede ser un tema muy manido, pero yo quería llevarlo a un amor que precisamente no es para los enfermos de Alzheimer. Es para los cuidadores de los enfermos de Alzheimer. Porque son personas que muestran amor, pero un amor que realmente no espera nada a cambio. Al menos sabe que no va a tener nada a cambio. Y yo creo que es una forma de amor. El amor tiene muchas formas y esa es para mí la más pura y la más bonita que yo he visto y que he podido conocer. La de la persona que cuida al enfermo. Así que me alegro que te haya gustado. Tema precisamente que está muy presente en el hijo de la novia que se está representando en el Días Artes y del que hablamos ayer. Bueno, y del que él dona los beneficios. Tema del que... Vamos, a la Asociación Nacional contra Alzheimer. Ana, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo también estoy un poco sensibilizada con el tema del Alzheimer porque mi abuela lleva 13 años con Alzheimer y la verdad es que al escucharle la cantar se me han puesto la piel de pollo. Porque efectivamente llega muy adentro y la verdad es que te hayas tenido la delicadeza o la sensibilidad de hacer un tema para estas personas. Y sobre todo yo en este caso estoy pensando en mi madre porque mi abuelita está ahí, pero yo digo que mi abuela, aunque esté viva, es como un vegetal. Y hubo una época así más agresiva, más de... Hubo momentos de todo, porque hay momentos cómicos que te ríes, luego hay momentos muy duros, pero es verdad que ahora está como un vegetal lo que pasa es que no sé si en cualquier momento tiene unos análisis pelotudos, mejor que los míos, pero está muy bien atendida, muy bien cuidada, pero lo que pasa es que está ahí, la cabeza totalmente perdida. Pero sí me estoy pensando en mi madre, y dices, joder, los 13 años luchando, peleando ahí al pie del cañón, que no le falte nada, atención, y me parece genial que a mí los músicos me parecen maravillosos, me parece que haces una labor fantástica, pero cuando tenéis estos temas, estos motivos para recordar a esta gente, ya sea enfermos o padres... Pues mira, sirven para un homenaje como, por ejemplo, para tu madre ahora mismo, y lo vamos personalizando cada uno. Juan, probablemente siempre que te entreviste te haré esta misma pregunta, pero cuando te miro, me pregunto y me repregunto, y ahora te la lanzo, ¿has sido alguna vez niño? Porque tienes una madurez y una serenidad con 23 años. Sí que, por supuesto, no me asustes, sigo y además me considero aún... Bueno, me encanta, pero por un lado digo, a ver, hay que trastear, hay que estar un poco, no sé, haciendo maldades, como recomiendo yo al final del programa. Quizás lo que... Escuchaba el otro día en una entrevista, que ha tenido bastante polémica, que decía Iker Casillas, sin entrar en polémicas, que decía que el hecho de ser jugador del Real Madrid, cuando era niño le hacía madurar porque le enseñaba una serie de valores, como era simplemente la puntualidad. En mi caso, yo no sé si ha sido por mi familia o también que esta profesión muchas veces cuando te lanzas, te lanzas a ella, te lanzas a un medio de comunicación, a presentar algo, a conocer... Sobre todo, y también yo aprendí mucho en un set de rodaje. Tuve la ocasión de grabar en Cuba una película con Jorge Sanz, con Esmeralda Moyá y con Jorge Perugorría allí en Cuba y yo creo que lo que me ha pasado a mí hasta ahora me hace ver las cosas a lo mejor de... Decía Iker, es que a lo mejor mis amigos siguen estando ahí, pero a veces ves cosas y vives cosas que otras personas necesitan más tiempo para vivir. Yo creo que eso es lo único, pero vamos, para hacer estas cosas tienes que tener un niño dentro de ti, tienes que ser, dejarte lo que llamamos en el estudio de psicología lo que llamamos fijeza funcional, que es normalmente tenemos una forma muy concreta de hacer las cosas y tenemos que intentar darle la vuelta, pensar que se pueden hacer de otra forma y como te decía antes, el amor tiene muchas formas, pues igual, la música y las canciones tienen muchas formas de plantearlas y lo que tienes que estar buscando dentro de ti, creo que si no tienes un niño dentro de ti es imposible llegar a ese punto. Estoy totalmente de acuerdo, además mira, yo que me he dedicado tantísimos años al deporte y de manera profesional me doy cuenta que no tengo años sino que lo que maduré antes gracias al deporte, esto me tranquiliza un montón. Juan Dora, actúa cuando Jessica, recordamos. Bueno, el 17 de octubre para empezar que es la presentación de su último disco en el Teatro Villas Artes de Madrid ese día es el que no podemos faltar, luego hay otros bolos que están en tu web que es jugandora.com Sí, muchas gracias. Pues el día anterior, el jueves que viene le tendremos que llamar un poquito. Un poquito, que nos cuente cómo van los nervios, logranos. Yo encantado de dejaros también si queréis un par de invitaciones dobles para los oyentes, para quien la quiera para ese día para que no se pierdan si quieren aprovechar y ver el hijo de la novia que tiene pinta de ser, no lo he visto pero voy a ir a verla porque la invitación es una obra fantástica y de paso se quedan al concierto. Pues muy bien, pues las vamos a sortear la próxima semana. Perfecto, ¿con qué tema cerramos? Pues vamos a tocar un tema también muy especial que se llama Si pudiera y habla de todas esas cosas que debemos decir y que muchas veces por ser idiotas no decimos. Juan Dora, Juan Dora.com un abrazo para ti y para tu familia. Muchas gracias. Si pudiera hablar por mí el silencio y me diera la virtud de robarle un pedacito al mismo cielo que lo tengas solo tú si pudiera darle tiempo a tiempo y a cada día un poco más de luz Quiero decirte que no hay nadie en el mundo que me haga sentir como lo haces tú en tan solo un segundo Quiero decirte que llevo en mis sueños la llama que enciende noches en vena cuerpo contra cuerpo Quiero decirte te he echado de menos pero no puedo no puedo no puedo